Hay ocho especies de pangolines en el mundo. Cuatro viven en Asia y cuatro en África. Hoy vamos a hablar sobre el pangolín malayo del sudeste asiático. Soy su presentadora, Romy Castañino. Soy fotógrafa y bióloga especializada en conservación. En cada episodio les presentaremos a nuevos animales captados en cámaras trampa de todo el mundo. No se olviden de suscribirse a Mongabay para recibir alertas cada vez que hay un nuevo video. Los pangolines malayos son mamíferos únicos que están cubiertos por muchas filas de escamas superpuestas hechas de queratina, la sustancia de la que están hechas las uñas y el cabello de los humanos. Las escamas nunca dejan de crecer y se liman constantemente a medida que los pangolines cavan madrigueras y buscan insectos. Los pangolines usan sus agudos sentidos olfativos para encontrar insectos y sus poderosas garras para excavar en el suelo en busca de nidos de hormigas o para romper montículos de termitas. Para recolectar insectos utilizan sus lenguas extremadamente largas y delgadas, cubiertas de saliva pegajosa. Para protegerse de los ataques de hormigas o termitas, los pangolines tienen músculos especiales que pueden sellar sus fosas nasales, oídos y bocas. Este animal solitario y nocturno tiene una cola prensil que lo convierte en un trepador ágil. Los pangolines tienen una a dos crías cada año. Las escamas de los recién nacidos son suaves y pálidas y comienzan a endurecerse al segundo día. Los pangolines son depredados por muchos animales, entre ellos los tigres, leopardos, panteras nebulosas, perros salvajes y pitones. Cuando se ven amenazados, se enrollan en forma de bola como lo hacen los armadillos, ocultando sus barrigas y otras partes no cubiertas por las gruesas escamas. Y cuando tienen bebés, las madres se enrollan rodeando a sus bebés para protegerlos. También lo hacen cuando duermen. Los pangolines son los mamíferos más traficados del mundo. El pangolín malayo está catalogado como en peligro crítico por la UICN, y existe una prohibición total del comercio internacional de la especie. Es fundamental que los esfuerzos de conservación se concentren en prevenir la caza furtiva, poner fin al comercio ilegal y proteger el hábitat de esos animales en peligro. En el próximo episodio conoceremos a un gato salvaje de América del Norte que puede matar presas mucho más grandes que sí mismo, hasta 8 veces su propio peso. Cuéntanos en los comentarios si sabes de qué animal se trata. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!